Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos diferentes formas para saber cómo cambiar el formato de letra en WhatsApp. Como ya sabíamos, antes contábamos con diferentes códigos de formato en WhatsApp que te mencionamos ahora. Podíamos usar negrita poniendo el texto entre asteriscos. Podíamos poner el texto en cursiva poniéndolo entre guiones bajos. Podíamos poner el texto tachado poniéndolo entre virgulillas. Podíamos monoespaciar el texto usando las comillas. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Ahora, vamos a tener unos nuevos códigos de formato que serán los siguientes. Si pones un guión delante de una palabra, podrás hacer una lista de elementos numerados si pones el número seguido de un punto. Además, verás cómo se añaden los siguientes números automáticamente. Si pones el texto entre apóstrofes, puedes darle el formato de código. Si quieres usar el formato de cita textual, usa el signo de mayor que al inicio del texto que quieres citar. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias!